Bueno, yo, para quien no me conozca, soy Ángel Moya. Llevo trabajando con ODU desde 2010, desde hace cinco o seis años que monté PESOL, estamos en Murcia, y trabajamos realmente, bueno, para toda España, algún proyecto fuera también. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenéis unos enlaces, si queréis ver un poquito más sobre lo que hacemos, sobre otros proyectos. Si veis vídeos de otros años, también podréis haber visto algunas otras presentaciones que hemos hecho. ¿Vale? Y hoy voy a presentar una pequeña parte de un proyecto que estamos haciendo, voy a presentarlo, esto es el Grupo El Deezer. El Grupo El Deezer es un distribuidor de electrónica, electrodomésticos, que engloba las marcas como son Activa, Expert, Mi Electro, y aquí en Valencia, Pascual Martí, un poquito más pequeño. ¿Vale? Ahí hay un mapa de dónde están localizadas las tiendas. Falta un poquito, no está actualizado, han montado centros logísticos en el norte para Activa y otro centro logístico en el sur. Entonces, por ahí, por Sevilla, creo que están expandiendo. Aquí en la imagen creo que son unas 500, pero creo que ya son más de 1.000 asociados. ¿Vale? Entonces, hace un par de años me llega este cliente y me dice, tenemos un proyecto que hemos empezado a desarrollar, pero no sabemos si Odu va a ser capaz de poder realizar estos procesos. ¿No? Entonces, me contaron un poquito qué es lo que ellos tenían y lo que querían hacer. ¿Vale? Entonces, ellos tienen una tienda que es un B2B en el que los asociados hacen los pedidos a la central y se lo llevan a las tiendas. Estamos hablando de pequeñas tiendas de electrodomésticos. ¿Vale? Ellos tienen un e-commerce, un B2C, donde venden a cliente final y le pueden entregar directamente desde la central o les puede entregar directamente la tienda más cercana. Entonces, eso es un poquito la diferencia que tiene la página de Mi Electro con otras páginas online, ¿no? Pues que tiene muchísimos centros donde tú puedes ir y recoger el móvil que has comprado. Pues no tienes que ir… Si en tu pueblo no hay media mar, pues es posible que haya un Mi Electro y puedas ir a recogerlo en un plazo más rápido que si estás esperando a que te lo envíen. ¿Vale? Todo esto lo tienen con otras tecnologías. No tienen nada con Odoo. Hasta ahora, de todo eso, no tienen nada con Odoo. Y tienen otro ERP, que tampoco es Odoo. Y con el ERP tienen toda la gestión de logística, de compras de ventas, facturación. Sobre todo muy fuerte la parte de logística, ¿vale? Y entonces, me llamaron y me dijeron, tenemos un proyecto que queremos ofrecer Odoo a todas las tiendas, a todos los asociados, pero claro, no un Odoo cualquiera. Queremos que este Odoo tenga nuestro catálogo actualizado, que tenga la tarifa de venta de esa tienda, que tenga la tarifa de compra con la que me compra a mí, que vea el stock que tenemos en la central y una serie de automatizaciones para que ellos sean capaces de comprar desde el propio Odoo, ¿no? Yo le ofrezco a mi cliente, le pongo un ERP que sea súper sencillo comprarme a mí, ¿vale? Entonces, esa es la idea que tenían y habían empezado a hacer módulos de sincronización, ¿vale? Y entonces, como digo, no lo tenían claro y me llamaron para que hiciesemos, hicimos una revisión del trabajo que se había hecho, ¿vale? Entonces, nos encontramos que habían organizado así el sistema. Ellos tienen el ERP que está en Ángeles, su ERP, y decidieron montar un Odoo de central, un Odoo que hiciese de proxy o de central para luego enviarlo a todas las tiendas. Entonces, ¿qué pasa? Que el ERP ya ellos tienen unos web services que cada actualización de producto o todas las noches envían todo el catálogo. El catálogo que son unos 30.000 productos, ¿vale? Entonces, ellos decían, vale, pues yo te voy a enviar a las 12 todos los productos. Y lo que hacían era, te envío un producto, Odoo lo crea, después de crearlo devuelve y su ERP, mientras ha estado enviando peticiones, sin piedad. O sea, eso le ponen ahí 20 workers y están enviando pam, 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 pam. Y Odoo, pues si le pones a crear productos de forma concurrente, pues puede darte errores de recurrencia o cosas así, porque estaba creando en el momento los productos y devolviéndolos. Entonces, había mucha tasa de error en la creación así directa de, yo te envío la información y espero que me respondas si se ha creado o no. Pero, por otro lado, hay otro hilo que te está enviando productos y todo sin ningún orden. Y, bueno, había bastante tasa de fallos en ese proceso. Luego decían, vale, como yo te he enviado el catálogo, ahora yo te lo envío a las 12, a la 1 ya te lo he enviado todo, aunque la mitad hubiese fallado. Decían, ahora vamos a preparar un crón y con un crón vamos a hacer que se envíen cada uno de los productos a cada tienda. Y todo secuencial. O sea, cojo el producto número uno, lo envío a la tienda número uno. Cojo el producto número dos, lo envío a la tienda número uno. Y cuando haces 30.000 productos, entonces sigues por la tienda número dos. Y, además, con la misma problemática. Hacían una petición, esperaban a que la tienda lo crease y hasta que la otra tienda no había creado el producto no lo traía. Entonces, pues claro, se iban cuatro o cinco horas en una tienda. Si queremos tener mil no es posible. Por eso tenían muchas dudas. Dicen, es que yo lo dejo toda la noche, solo tengo una tienda de prueba y no se sincroniza. Entonces, me dijeron, ¿qué podemos hacer con esto? Vale, entonces aquí lo que habíamos encontrado. Estamos enviando 30.000 productos, una sincronización completa a la central. Odoo colapsa, da timeout. No tengo ningún control de los errores, porque si a mí me dicen que haga algo y yo doy un error, el error se lo tiene que comer el ERP de ellos. Entonces, ahí no había ningún control de esos errores. Y luego, si estoy con un cron y es un solo proceso, pues eso no va a terminar nunca. ¿Vale? Bueno, entonces dijimos que yo soy un enamorado, voy a decir, del módulo KiwiJob de OCA, del módulo de tareas encoladas. Para cosas que tengan mucha carga, nos soluciona muchísimo. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer que, como ellos nos van a enviar las peticiones de una manera muy rápida, y ellos no se preocupan de nada, de ningún error que a mí me dé, pues yo lo que voy a hacer es encolar la petición de la creación del catálogo. Ellos me envían las 30.000 peticiones, yo me creo 30.000 tareas que están encoladas. Al estar encoladas, yo puedo hacer que eso vaya en concurrencia a toda la que yo quiera. Cuanto más workers le meta, mejor va a ir. En el caso de creación de productos, no tanto porque me puede dar acceso concurrente. Pero bueno, una vez que está el catálogo puesto, son actualizaciones, no son creaciones, y le puedes poner bastante traya. Pero bueno, en ese punto tampoco nos preocupa, porque sabemos que son 30.000 peticiones, no son más, porque son las de actualizar el catálogo en la central. Entonces, la primera idea que dijimos fue, vale, pues vamos a coger, vamos a crearnos, vamos a encolar esas peticiones, y esas peticiones las vamos a encolar para que los productos se creen en cada una de las tiendas. Vale, entonces estuvimos haciendo pruebas, de Odoo Central cada producto lo envía a cada tienda, y vimos que con una, con dos, con diez tiendas funciona bien. Pero ya empezamos a ver que, digo, oye, tiene que haber algo, algo que nos pueda facilitar un poco, nos pueda dar un poco más de performance, ¿no? Entonces, seguimos creando 30.000 peticiones por cada tienda, ¿vale? Si tenemos mil tiendas, son 30 millones de peticiones que se pueden hacer, ¿no? Pero, pues seguramente no va a ser lo más efectivo. Cada llamada que yo hago de web service es, tengo que llamar, tengo que enviar el dato, tengo que esperar a que me responda, tiene una cantidad de bytes que son información y una cantidad de bytes que son de comunicación, ¿no? Y entonces, decimos, oye, pues, a lo mejor hay otra manera que sea un poco, un poquito mejor, ¿vale? Y entonces lo que hicimos fue decir, vale, vamos a crear un catálogo, vamos a crear un catálogo, creamos un nuevo objeto que realmente lo que tiene es un fichero, es un fichero JSON, que yo lo puedo enviar por web service, que yo me lo puedo descargar, y entonces tenemos un fichero en el que está toda la información de todo el catálogo de los 30.000 productos. Los 30.000 productos con precios de compra, precios de venta, descripciones, categorías, descripción de venta, toda la información que queramos tener, menos las imágenes, las imágenes, ahora lo cuento también, lo enviamos por URL, no tiene sentido enviar tantas imágenes así de golpe, ocupa unos 20-30 megas. Entonces, bueno, pues unos 20-30 megas por la noche los estás enviando y tienes un catálogo de 30.000 productos que está actualizado. Entonces, ¿cuál es la idea? Ellos desde su ERP nos están enviando a nosotros las 30.000 peticiones, tenemos todos los productos actualizados, tenemos las tarifas también actualizadas y lo que hacemos es, esto sí que va con un crón, digo, pues a tal hora voy a decir, venga, voy a crear el catálogo, recorro mis productos, me creo el ficherito y voy teniendo un histórico de las fechas de catálogo. Pues cada día hago uno nuevo, borro los viejos y voy teniendo los catálogos con las tarifas de proveedor, las tarifas que en la tienda serán de proveedor, que son las tarifas con las que yo le vendo a la tienda, ¿no? Vale. Entonces, cuando ese catálogo se envía a una tienda, es la tienda la que procesa ese catálogo. Yo solamente le envío una comunicación y la tienda también tiene las colas, el Kiwi Job, y la tienda va a coger ese catálogo, lo va a procesar, lo lee, me crea las 30.000 peticiones de ver si tiene que actualizar los productos o no y los actualiza, ¿vale? Me actualiza mi catálogo. Hasta el momento, bueno, no quería presentar el proyecto entero, solo quería presentar esto porque es lo que hemos estado trabajando y hasta el momento tenemos 60 tiendas, vamos creando 30 cada dos semanas, estamos dando de alta 30, hemos empezado hace poquito y de momento, pues, la sincronización está funcionando bastante bien, sin problema. Luego, aparte, pues, se añadieron más funcionalidades que nos comunican, ¿no? Entonces, claro, como yo solo tengo que crear una petición por tienda, estoy pasando de tener 30, en el supuesto de que lleguemos a las 1.000, ¿no? En lugar de tener 30 millones de peticiones, pues, estoy teniendo 30.000 del catálogo a tener 1.000 más de enviarlo a las tiendas, ¿no? Entonces, le estoy quitando mucha carga a la central que tiene que hacer ese envío y, en lugar de tener mucha carga ahí, tengo una pequeña carga en cada una de las tiendas, que, como se va a hacer por la noche, pues, cuando ya es por la mañana, el catálogo está actualizado, ¿no? Entonces, pues, yo digo que el músculo se comparte, ¿vale? Digo, la comunicación es más eficiente. Os he dicho 30 megas, porque me parecía que 3 megas es poco, pero es porque lo tengo ahí apuntado, porque realmente son 3 megas, ¿vale? O sea, que menos todavía. O sea, haces el envío y no tarda mucho, ¿vale? Luego, otros puntos interesantes, lo que decía, las imágenes. Al principio ellos estaban haciendo que por cada producto se estaban enviando las imágenes en RAW. Entonces, claro, imaginaros, si tienen que ir una detrás de otra y si cada producto tiene que enviar cinco o seis imágenes, pues, es que a lo mejor un producto ya eran 60 megas del envío. Nosotros le enviamos la URL y la tienda tiene una pequeña modificación en la parte esa de mostrar la imagen, que en lugar de guardar en lugar de guardar la imagen está guardando una URL y está mostrando esa URL, ¿no? Luego, otra cosa que también habían hecho era intentar utilizar un módulo que sincronizaba bases de datos de Odoo y intentaron decir que para las tiendas el stock de la central era un almacén y entonces sincronizaban todos los movimientos. Y yo digo, esto no tiene ni pierna en cabeza. El stock en tienda, para mí, el stock en central, para mí, va a ser un campo y punto. Yo no tengo que crearme un almacén para estar pendiente de los movimientos que están haciendo ellos. Yo tengo un campo. ¿Qué quiero actualizar ese campo? Pues llamo a la central y digo, ¿qué stock tiene este producto? Y lo actualizo. Y además ponemos una fecha también de cuándo se ha actualizado ese campo. Entonces, si el cliente está vendiendo, lo que hace es, oye, me dicen que en la central le quedan cinco televisores. Uf, voy a hacer el pedido, no sé si me lo van a poder mandar. Le doy a actualizar y me dice, no, tenemos cinco actualizados a fecha de hoy y bueno, y luego tiene otra información que es cuándo esperan recibir y en tal día esperamos recibir tantos. ¿Vale? El precio de venta, pues ya existe, tenemos un PVP y sobre ese PVP pues vamos a añadir, vamos a poder utilizar las tarifas de Odoo basándonos en el PVP que nos marca el distribuidor y nosotros vamos a poder aplicar nuestros márgenes sobre eso. Y el precio de compra, pues lo estoy actualizando también en el estándar de Odoo. En el campo del producto, compras, proveedores, proveedor, mi proveedor principal y el precio que me están dando. ¿Vale? Entonces, lo que decía, hay unas llamadas en tiempo real para hacer esa parte. ¿Vale? Bueno, lo que estábamos diciendo. Voy a explicar un poquito más sobre el contexto del proyecto, pero vamos, lo que he contado ya. hicimos una auditoría hace dos años, durante un año estuvimos con poca dedicación, porque ellos tampoco tenía nadie dedicado para ver el tema del catálogo. El año pasado empezamos pruebas piloto con alguna con alguna tienda. El objetivo son esas mil y hemos empezado a ese ritmo de 30 tiendas cada dos semanas. ¿Vale? Tiene mucho que ver con la presentación, pero se han preparado unas sesiones de formación, se les enseña a las tiendas cómo funcionan con cuatro sesiones en grupos de cinco tiendas y cada dos semanas entran otras 30 al proyecto. ¿Vale? Y luego, una conclusión también, o sea, como lo estamos haciendo más escalable, no tengo problema que tenga que añadir más, porque la parte más pesada que me va a añadir más lógica va a ir en cada tienda. Entonces, cada vez que damos de alta 30 tiendas, el servidor para esas 30 y en Odoo simplemente tiene que enviar 30 peticiones más en Odoo Central. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poquito lo que hemos hecho. He dejado ahí un enlace de un repositorio en el que hemos subido parte, bueno, la parte esta del catálogo, lo que podéis verlo, aunque tiene dependencias con algunas cosas que son muy propias de la compañía, he tenido que quitarle los enlaces que hacíamos directos al otro ERP, todo eso no tiene sentido porque es una cosa muy propia de ahí. Entonces, si alguna vez os interesa, tenéis un caso similar o queréis ver cómo está hecho, pues sin problema me dais un toque y me decís, oye, échale un ojo al repositorio o he intentado esto o lo que sea y lo limpiamos un poquito y le damos una forma, ¿vale? Y bueno, me han dicho que sea rápido, que deje tiempo para preguntas. Sí. Interpreto que has puesto una base de datos independiente por tienda. Sí. ¿Y por qué esa decisión tecnológica en vez de una multicompañía donde ya en la central compartiría el catálogo directamente y te evitas la sincronización? No son tiendas propias de la empresa, son asociados. Cada tienda es una empresa propia con su todo y van a ser reacios a compartir cierta información y quieren tener su sistema propio de su tienda. O sea, la tienda tiene un CIF y simplemente tú eres un proveedor. O sea, yo no estoy... Sí, pero por eso te digo, en multicompañía cada CIF es un CIF y es independiente. Vale. Pues tú por permisos los puedes cerrar y puedes hacer que comparta el catálogo con las N.000 tiendas que quieras. Y entonces... Y tú te fías de... Sí, total. De 1.000 tiendas que estén haciendo 100, 200... 1.000 no sé, no he llegado, pero vamos... Tenemos que hacer el escalable. Claro, por eso te digo, pero ahí sería tema de... O sea, qué ventajas... O sea, quiero saber tecnológicamente qué ventaja tiene el que le pongas 1.000 o 2 o que tengas 1.000 tiendas al que le puedes meter caña a la máquina y puedes optimizar Postgres. Pregunto, ¿eh? Porque no... Bueno, yo estoy más tranquilo si tengo 1.000 pequeñas que una que haga lo de 1.000. Eso es lo primero. Y como te digo, el asociado está más tranquilo sabiendo que es su sistema, que tiene su base de datos, que puede trabajar conmigo y estos asociados van a tener otros proveedores. ¿Vale? Y a veces pues van a tener el sistema y a lo mejor el Deezer no es su proveedor principal. A lo mejor están comprando a otros proveedores y no quieren... Es igual que... ¿Por qué una tienda de e-commerce no pone su web en Amazon? ¿No te ha pasado nunca? Es que no lo veo igual. Fíjate, si quieres luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Pero no lo veo igual para nada. De todas formas, como te digo, al final estamos montando tiendecitas que lo tenemos muy bien escalado. Tenemos un proceso de software como infraestructura que en la central decimos este es el listado de tiendas que tenemos que dar de alta y automáticamente se despliegan los contenedores con cada una de las tiendas. Te comento porque nosotros tenemos un ejemplo chiquitillo con 20 tiendas. Algo similar y también le estuvimos evaluando. A ver, son 20, no son mil. Y entonces tenemos exactamente la misma historieta. Entonces, cada tienda entra independientemente a su historia. La central es su proveedor principal pero ellos también tienen opción a comprar otros, definen ellos cómo les dé la gana y ni siquiera ven que están los otros ahí. Es más, ejecutamos aprovisionamientos entre la central y las tiendas de forma automática de una manera bastante óptima. Vamos, no sé. Te digo por eso, sin más. Ahora, mil tiendas corriendo en el mismo edu pues también lo veo comunicar. El objetivo es ese. Entonces, desde el principio se ha querido hacer que sea escalable. Que seguramente llegará alguien y me dirá oye, que sí, que esto funciona. Si ponen mil tiendas va a funcionar. Tenemos que convencer a las tiendas, tenemos que convencer al cliente de que eso funciona, que él no se lo va a creer hasta que no vea las mil tiendas y es un riesgo que el cliente no quiere asumir tampoco. Él dice, no, no, yo no me quiero liar y si hacemos que esto sea escalable, está consumiendo poquitos recursos y la sincronización del catálogo está resuelta, pues ya está. Además, es que ni siquiera el ERP principal de ellos de momento es Odoo. El ERP que tienen ahora mismo es otro. Entonces, vamos a llevarlo todo a Odoo. Oye, no, a lo mejor hace falta tener, o sea, en una empresa con tanto volumen, ellos siguen teniendo una plataforma que es el B2B y siguen teniendo una plataforma que es el ERP y separan los sistemas para tenerlo todo un poquito más distribuido. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues nada, muchas gracias Ángel. Gracias. 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 Gracias.